¿Cómo quieres que sea la educación de tus hijos, personalizada o estandarizada? Nosotros, The Educators, hemos hecho estos vídeos cortos para explorar las diferencias, las selecciones que hacemos y lo que significan para el futuro de la educación pública. La privatización transfiere una industria o servicio del interés público al interés privado. Los defensores de la privatización creen que la competición en el sector privado promueve prácticas más eficientes, derivando en mejores productos y servicios, costes más bajos y menos corrupción. Sin embargo, los críticos de la privatización defienden que servicios como la salud, la justicia o la educación deben permanecer en el sector público para garantizar un mejor control y un acceso equitativo de la sociedad. Es difícil imaginar un sistema educativo excelente o un sector público sin equidad. Sin embargo, las decisiones sobre el sector público, incluyendo su propiedad, a menudo son tomadas por aquellos que no las utilizan. Para que sea rentable, la privatización depende de la estandarización a escala, la reducción de costes y la capacidad de cubrir necesidades únicas.